Revelan causa de muerte de Matthew Perry, actor de Friends. El informe publicado este viernes 15 de diciembre en la Oficina del Médico Forense de Los Ángeles muestra que la sangre de Perry dio positivo en ketamina, medicamento usado para tratar la depresión y la ansiedad. Con los altos niveles de ketamina encontrados en sus muestras de sangre postmortem, los principales efectos letales serían tanto la sobreestimulación cardiovascular como la depresión respiratoria, se lee en el informe. Recordemos que el intérprete de 54 años fue hallado sin vida en su residencia el pasado 28 de octubre.